La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío, pa' ustedes con sentimientos La locura, pero me lleno de frío La locura, pero me lleno de frío